cómo están mis amigos aquí vemos el control de temperatura con la adaptación para controlar cargas de corriente alterna puede ser un motor puede ser también un aire acondicionado que se actúa con el control de temperatura tenemos un relé que se encarga de encender y apagar el motor este relé está siendo accionado por un transistor y el transistor toma la señal directamente del comparador lo que va a suceder es que cuando se activa el control el transistor se enciende y la bobina se activa dando como resultado que el relé hace encender el motor veamos la operación la temperatura comienza a moverse el motor baja la temperatura aquí hemos puesto un diodo este diodo nos permite contrarrestar la fuerza contra el electromoctriz de la bobina para que nuestro relé no se dañe y aquí tenemos una red de snobel conformada por un condensador de un microfaradio y una resistencia de un kilo ohm esto es para evitar que los contactos de relé se nos puedan dañar rápidamente por el funcionamiento del motor de esa manera podemos obtener obtener un control de temperatura muy sencillo para el caso de que se nos dañe pronto el control o la tarjeta del aire acondicionado o también para cualquier otra aplicación esperemos que sea útil para todos muchísimas gracias y hasta luego